Hola, queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo respondió Afrasara Olu a la propuesta de matrimonio de Metramaz Andemir? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La historia de amor de Afrasara Olu y Metramaz Andemir sigue sacudiendo la agenda de la revista. La famosa actriz Afrasara Olu encuentra amplia cobertura en la prensa sensacionalista por su relación con Metramaz Andemir, un joven empresario cuyo nombre hemos escuchado con frecuencia últimamente. Sin embargo, esta vez el tema en agenda es sobre la propuesta de matrimonio de la pareja y la respuesta dada. En un evento celebrado en secreto las últimas semanas, Metramaz Andemir le hizo una magnífica propuesta de matrimonio a su novia Afrasara Olu. Este momento, que tuvo lugar en un ambiente romántico, llamó mucho la atención de los invitados. Sin embargo, inesperadamente, la respuesta de Afrasara Olu sorprendió a todos. La joven actriz agradeció la emotiva oferta de Metramaz Andemir y dio un paso atrás, diciendo, Afra, te quiero mucho, pero no podemos casarnos ahora. Este matrimonio pondrá fin a tu carrera y a la mía. Estas palabras causaron gran repercusión en el mundo de las revistas y despertaron curiosidad sobre la relación de pareja. Esta decisión de Sara Olu es notable, sobre todo porque son jóvenes y sus carreras aún no han alcanzado su punto máximo. Los planes futuros y las metas profesionales de la pareja, y la perspectiva que desarrollarían para llevar su relación al matrimonio, eran motivo de curiosidad. Esta declaración de Afrasara Olu enfatiza la importancia que concede a las carreras de las mujeres y su deseo de proteger su libertad. ¿Por qué el joven jugador quiere estar en la cima de su carrera y parece decidido a dar pasos en esa dirección? Sin embargo, es motivo de curiosidad cómo afectará esta decisión a su relación y qué novedades se producirán en el futuro. Metramazan de Emir, por su parte, afirmó que respeta la decisión de Afrasara Olu y destacó la importancia del entendimiento mutuo en sus relaciones. Esta decisión tomada por el dúo demuestra que su relación se basa en bases sólidas y lo que les deparará el futuro se aclarará con el tiempo. Todos estos acontecimientos siguen despertando curiosidad sobre la relación entre Afrasara Olu y Metramazan de Emir. Se esperan con impaciencia las decisiones de esta pareja, que sigue de cerca el mundo de las revistas, y los pasos que darán en los próximos días he llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.